Bienvenido a Gentleman's Gazette, hoy echaremos un vistazo a la nueva serie Perry Mason de HBO, y analizaremos su estilo. Para aquellos que ya lo saben, el personaje de Perry Mason ha aparecido como figura central en muchos tipos diferentes de medios. Probablemente sea más conocido como el personaje principal de la serie de televisión de larga duración, que a su vez se basó en una serie de libros del autor el Stanley Gardner. La serie de televisión se transmitió originalmente de 1957 a 1966, con nueve temporadas y 271 capítulos. En la serie, el actor Raymond Doerr interpretó a Perry Mason como un abogado defensor imperturbable y bien afeitado, que siempre era capaz de hacer que la gente confesara su crimen en el estrado. En este video no vamos a discutir a profundidad el estilo de la serie original. Por un lado porque gran parte de la serie fue filmada en blanco y negro, y por otro lado porque la mayoría de los estilos presentados estaban en línea con la moda del modernismo, y la era yete finales de los 50 y principios de los 60, que eran finas pero en general poco notables. En cambio la nueva serie de Perry Mason de HBO, donde vemos a Matthew Rhys interpretando el papel principal, presenta una historia de origen cruda y con rasgos del género noir. Se trata de mostrar al personaje principal como una persona más real que tiene defectos humanos, mientras que el Perry Mason de la serie original era un abogado defensor bien arreglado e imperturbable. Esta serie nos presenta al personaje en lo que posiblemente es su punto más bajo, como un divorciado desempleado, propietario de una granja lechera ya desaparecida, ubicada en los límites de Los Ángeles en el año 1932. No solo la ciudad está atravesando la gran depresión, sino que también existe una corrupción institucional, de la que vemos bastante. Afortunadamente para nosotros como espectadores, esta nueva serie es mucho más interesante desde un punto de vista estilístico. Y para amantes de la ropa, este es un momento particularmente especial en la historia de la moda masculina. En este punto de la década de 1930, los estilos masculinos emergieron por completo de la era victoriana a la era moderna. El príncipe de Gales, que más tarde sería el duque de Windsor, marcaba tendencias de estilo en el mundo. Y la ropa masculina en general llegó a ser la más detallada, elegante y halagadora de todo el siglo XX, al menos en nuestra opinión. Esta serie ejemplifica todo lo que amamos de la moda de los años 30, desde los ricos patrones de tela, hasta las halagadoras siluetas clásicas, así como el uso abundante de sombreros y otros accesorios. De verdad creemos que es lo mejor de la moda masculina clásica. De hecho apreciamos tanto el estilo de esta época, que escribimos un libro entero al respecto. Pueden encontrar el libro Gentleman of the Golden Age, o Caballeros de la Era Dorada aquí. Por supuesto durante la década de 1930, el racismo, la desigualdad, la pobreza, el desempleo y la corrupción iban en aumento. Y esto no es algo que la serie pase por alto. Aunque no hablaremos detalladamente de la trama, los trajes que llevan los distintos personajes son un placer para la vista y, en realidad para cualquier amante del estilo masculino clásico. Así que comencemos examinando, el estilo del mismísimo hombre Perry Mason. Al menos al comienzo de la serie, el estilo de Perry hace un excelente trabajo de ilustrar, el estado en el que se encuentra. Es un veterano de la primera guerra mundial, desesperado y oprimido. En algunas escenas se lo presenta como alguien, que está a un paso de ser un vagabundo. Su opción de estilo más distintivo, es un saco de cuero muy gastado. Lo que es algo único, ya que la mayoría de hombres, no usaban sacos de cuero como ropa para el exterior, durante este periodo de tiempo. A menos que sea un requisito específico, como parte del trabajo, por ejemplo ser piloto. Aún así, este saco le da un aire distintivo, de clase trabajadora. Y en general le ayuda a mantener un perfil bajo, cuando está investigando y buscando pistas, o ese tipo de cosas. Nuestro protagonista, solo tiene un traje. Un simple traje de lana gris, con una solapa con muesca, que le queda holgado y que se ve algo arrugado. La verdad, es más el estilo correspondiente a un traje de diario. Refiere las camisas a rayas y estampadas. En tonos marrón pálido o marfil. Que para alguien de sus recursos, y para la época, resulta fácil de mantener. Rara vez se abrocha la camisa por completo hasta el cuello, lo que suma a su aire deteriorado. Y también usa corbatas cortas con patrón, las cuales eran características de la época. Sin embargo, tampoco combina estas corbatas más cortas con pantalones de talle más alto. Lo que habría sido común en ese entonces. No estamos seguros de si esto es solo un descuido por parte del diseñador de vestuario. O una elección deliberada de Mason, el personaje. Con el fin de mostrar lo poco que le importa su apariencia. Podemos ver que su ropa a menudo está sucia y gastada. Además usa la misma ropa en múltiples escenas. A veces hasta durante varios días. En una escena incluso le paga a un forense para que le deje quitarle la corbata. A uno de los cadáveres de su morgue. En realidad en ese tiempo. Muchos hombres no poseían montones de ropa. Por lo tanto en general es correcto mostrar a muchos de los personajes masculinos. Sin contar a los que son adinerados. Usando la misma ropa una y otra vez. Sin embargo es importante destacar. Que aunque Perry Mason se ubica al margen de la educada alta sociedad. Aún así mantiene un nivel básico. De lo que se consideraría ropa aceptable para un hombre en ese tiempo. Por ejemplo la norma es siempre usar un saco fuera de casa. Así como camisas de vestir con cuello. Además casi siempre se usaban corbatas al asistir a eventos sociales. Y lo vemos usar un sombrero cuando está al aire libre. Que consideramos el enfoque práctico de Perry. Su mente analítica. Y lo que esperamos sea su eventual transformación. En un abogado defensor con preferencia por la justicia. Que creemos que probablemente mejorará su estilo en el futuro. A medida que la serie continúe. Tal vez no sea un estilo pintoresco. Finamente forjado al mismo nivel. Que el de su mentor y figura paterna E.B. Jonathan. Pero probablemente será más elevado a medida que pase el tiempo. Hablando de Jonathan. Analicemos el estilo. Del personaje E.B. Jonathan. Interpretado por John Lithgow. Como abogado criminalista principal en Los Ángeles. E.B. Jonathan es el personaje vestido de la manera más suntuosa. Y elegante en toda la serie. Emplea a Perry Mason. Para que haga su trabajo de detective. Y como mencionamos antes. Actúa como una especie de figura paterna para Mason. A menudo se lo podemos ver sentado detrás de su amplio escritorio de oficina. O bebiendo whisky en su club de caballeros. Aparentemente ajeno a las prohibiciones. Luce un conjunto completamente nuevo. En casi todas las escenas en las que aparece. Y esto dice mucho no solo de su riqueza. Sino también de la posición que ocupa en la sociedad. Viste exclusivamente trajes de tres piezas. Que presentan patrones suaves. Como rayas o cuadros. El material de estos trajes es bastante pesado. Por lo que tiene una caída atractiva. Esta fue una característica clave. De los trajes de 1930. Pues enfatizaban la estructura y la forma. Como muchos de los otros personajes de la serie. Aprovecha por completo todos los accesorios que hayan comunes. En la vestimenta de los años 30. Tal tales como los yugos. Los relojes de bolsillo. Las camisas Winchester, etc. Los cuellos de su camisa son puntiagudos pero desprendibles. Lo que es un vestigio de la época victoriana. Si bien tienen una forma más moderna. Le dan un aura de autoridad. Y se adaptan bien a su posición y a sus objetivos. Sus sombreros homeboy de fieltro. Y sus relojes de bolsillo. Lo distinguen como miembro de una generación de mayor edad. Mientras que los hombres de la generación de Perry. Suelen llevar artículos como fedoras y relojes de pulsera. También posee una bata de baño de seda con cuello tipo chal. Con un patrón azul marino que nosotros consideramos sumamente elegante. A continuación analizaremos el estilo. Del compañero investigador de Perry Mason. Pete Strickland interpretado por Jay Wegan. En general el estilo de Pete. Es un poco más irreverente y juguetón. Lo que parece apropiado para su personaje bromista. Y con boca de marinero. Pete normalmente actúa. Como si le tuviera rencor a la autoridad. O a los hombres con mayor poder. Y estatus que él. Por lo tanto la vestimenta que elige usar. Puede ser una forma deliberada de ilustrar. Que no va a seguir las definiciones típicas de autoridad. Un ejemplo de esto es que él también usa camisas. Y corbatas de vestir. Pero a menudo algo desabrochadas. Y sueltas. Con lo que nos da a entender que más que nada. Las usa a regañadientes. También usa una boina. Posiblemente para ilustrar su estatus de clase baja. Aunque como dijimos puede ser solo para mostrar. Que no quiere usar los estilos de sombrero. Que son de uso común entre los hombres. En las posiciones más altas. Esto contrasta con Perry. Quien usa un fedora descuidada. Como miembro caído de la clase media. Y eso da la impresión de que de alguna forma. Se está rindiendo un poco. Los patrones que usa Pete suelen ser más atrevidos. Y están combinados en el mismo atuendo. Lo que demuestra que en general le gusta ser más llamativo. Por ejemplo tiene un abrigo. Con un patrón de cuadros pequeños. Que lo combina con una corbata. De rayas anchas. Y tal como pasa con Perry. También vemos a Pete usar la misma ropa repetidamente. A continuación veamos el estilo de Paul Drake. Interpretado por el actor Chris Scholk. Como un oficial de policía negro. Trabajando en el profundamente corrupto y racista departamento de policía de Los Ángeles. Es marginado y amenazado con frecuencia. Si no hace lo que le dicen los otros policías. Al mismo tiempo tiene uno de los guardarropas más interesantes de la serie. Normalmente se lo vemos con su uniforme de policía. El cual es estructurado y pulcro. De la misma manera que lo sería un uniforme militar. Puente con charreteras, botones de latón. Una correa para el pantalón y un cinturón cruzado en el pecho. Su pantalón ancho están cuidadosamente plegados. Y siempre se quebran perfectamente sobre sus zapatos. Viste su uniforme acompañado de una camisa blanca impecable. Y una corbata oscura. También lo vemos usar otros conjuntos singulares. Cuando viste ropa de civil. Su ropa está bien planchada, muy pulcra. Le queda a medida y nunca se la ve manchada o en mal estado. Debido tanto a su línea de trabajo. Como a su estatus marginalizado en la sociedad. Es un hecho que no puede darse el lujo de ser descuidado. Con su ropa como sucede en los casos de Pete y Perry. Una prenda digna de mención. Es su abrigo de marinero de doble botonadura con correa. Que parece ser de un color marrón oxidado. Aunque cuando se observa más de cerca. En realidad se logra apreciar. Que se trata de una mezcla única de hilos amarillos, negros y naranjas. Tiene solapas anchas y redondeadas que se extienden casi hasta sus hombros. Las camisas que usa Paul también representan un buen ejemplo del estilo de las camisas de vestir de los años 30. Sus camisas suelen presentar pequeños patrones y motivos. Y vemos que tienen cuellos estrechos y solapas de picos largos. También cuentan con rayas llamativas en tonos de azul y blanco por ejemplo. Y combina estas camisas con las típicas corbatas de los años 30. Que como dijimos son cortas y con diseños atrevidos. Creemos que su vestuario fresco, audaz e inmaculado habla de su propio orgullo y dignidad personal. Y probablemente será un personaje que evolucionará de manera similar a lo largo de la serie. Si se quedó con más ganas de otros ejemplos específicos. Aquí hay unos cuantos atuendos notables que se aprecian en la serie. Primero tenemos al personaje del fiscal del distrito. Quien ocasionalmente parece ser fanático de los corbatines grandes. Luego tenemos a un productor de películas en el primer capítulo que viste un traje azul marino a rayas con un cuello largo y puntiagudo. Y seguidamente el propietario de un estudio. También en el primer capítulo que luce puesto un frac. Si desea conocer más sobre el código de vestimenta de frac o de los trajes de etiqueta. Puede hacerlo utilizando nuestra guía completa de trajes de etiqueta en el sitio web aquí. Finalmente mencionaremos al dueño de un salón de juegos en el capítulo 3. A quien se ve luciendo una camisa oscura y un saco de color marfil. Así que en lo que respecta a la exactitud del vestuario en general. La serie ciertamente ha optado por emular la estética de la década de 1930. Dicho eso sin embargo. También podemos decir que han tomado algunas decisiones que no son para nada auténticas. Como mencionamos antes creemos que el saco de cuero de Perry es una opción inusual para un saco al que se le da un uso diario. Aunque es posible que exista algún apego personal inexplicable hacia el saco. Pero también podría solo ser una forma visual sucinta para diferenciarlo claramente de los otros personajes. Como ya mencionamos antes los pantalones de tiro estándar no son realmente parte del estilo de la década de 1930. Pero vemos que Perry los usa con frecuencia. Tampoco vemos a muchos de los personajes usando tirantes. No cabe duda que Eve y Jonathan si los usa debajo de sus trajes y chalecos. Pero en esta ocasión lo más probable es que hayamos estado esperando a ver a otros personajes como Pete y Perry usando tirantes. Como ya cubrimos el tema del estilo. Ahora hablemos sobre cómo obtener el aspecto presentado en la serie Perry Mason si le sigue interesando. Probablemente no le sorprenderá saber que en realidad no recomendamos emular directamente el estilo del personaje de Perry Mason. Que tal como se habrá dado cuenta es lo que he hecho hoy. Pero si hay algunas cosas que podemos adoptar del personaje pues las viste muy bien. En primer lugar un saco de cuero con una silueta clásica es algo que siempre estará de moda. Lo mejor es tener algunas piezas de calidad en su guardarropa. Que ya haya probado y ha probado para que lo pueda usar varias veces. En lugar de tener muchas cosas que ni siquiera le gusta usar. Es cierto que no necesariamente deben usarse con tanta frecuencia que terminan en mal estado. Pero si cuida de su ropa siempre es una apuesta segura usar algo que sea versátil. Y que pueda combinarse con muchos elementos diferentes. A continuación los estilos de sombrero vintage como las fedoras pueden favorecer muchas caras. Y son una manera fácil de agregar un toque vintage pero genial a su atuendo. Cuanto más ancha sea el ala y más alta la corona del sombrero. Logrará que se vea más como la vieja escuela. Así que pruebe con diferentes estilos de sombreros. Hasta que encuentre uno que le quede mejor. Por cierto nuestro video sobre cómo encontrar el sombrero adecuado para la forma de su rostro. Lo puede ver aquí. La forma más sencilla de conseguir que sus conjuntos tengan un estilo de los años 30. Es usar joyería para el cuello. Casi todos los personajes masculinos de la serie. Que tienen una carrera profesional usan algún tipo de joyería para el cuello. Algunos usan yugos con pinzas. Como es el caso de este caballero. Un prominente empresario local. Quien es el padre del acusado en la historia. Otros usan yugos en forma de barra. Como este policía corrupto. Y otros usan alfileres para el cuello. Como lo hace Eve Jonathan. En general se trata simplemente de un gran look. Puede visitar la tienda de Fort Belvedere aquí. Para ver nuestra amplia selección de yugos con pinzas, barras y alfileres. Y que ahora incluyen yugos con pinzas en una medida más larga. Puede encontrar nuestro video sobre cómo usar específicamente un yugo con pinzas aquí. Al respecto entonces, diremos que nos encanta cómo los personajes mejor vestidos de la serie, en general, están interesados en usar accesorios. Usan muchos más accesorios que el hombre moderno promedio. Pero el uso de accesorios como pañuelos de bolsillo, pisacorbatas, cadenas para corbatas y gemelos, al ser elementos adicionales, completan el estilo de sus atuendos. También le recomendamos que pruebe usar un traje de tres piezas. No hay nada que logre proyectar ese aire de confianza y autoridad. De la misma manera que lo hace un traje de tres piezas. Es un look elegante y profesional. Y especialmente en las temporadas más frías, la capa extra de tela que ofrece el chaleco puede ser muy útil. Y si no tiene un traje de tres piezas específico, puede probar la técnica de estilo que consiste en usar un traje de dos piezas. En combinación con un chaleco contrastante, para darle un toque un poco más divertido. Además cuando usé este traje de tres piezas, no olvide colocarse todos los accesorios, incluido el pañuelo de bolsillo, junto con el reloj de bolsillo, un corbatín o una corbata de seda, yugo con pinzas o alfiler, y un sombrero. Y tomando inspiración específica del estilo del personaje de Paul Drake, debe esforzarse por encontrar un abrigo con un estilo que le quede bien. Para esto lo más probable es que logre encontrar una prenda única con facilidad, si compra en una tienda vintage. Y si lo hace, agregará una capa de complejidad a los atuendos de toda una temporada. Además provee camisas con diferentes patrones, como rayas, micropatrones, etc. Los colores dominantes en cuanto a las camisas de los guardarropas actuales suelen ser blancos y azules básicos. El personaje de Paul nos recuerda que existen camisas, con una gran variedad de patrones, con los que se puede experimentar. Y si está cansado de la tendencia moderna, por parte de los pantalones pitillo o skinis, o si simplemente no tiene piernas delgadas, le sugerimos que experimente usando pantalones más anchos. Es más probable que un par de pantalones con piernas anchas bien cortadas, que tengan la cantidad de quiebre adecuado para la longitud de la pierna. Favorezcan a más hombres, que la tendencia actual de estilos súper ajustados. Al decir una pierna más ancha, no tiene por qué significar que tenga las piernas anchas. Solo se refiere a algo un poco más sustancial, de lo que dictan las modas actuales. Y finalmente un pantalón que esté entre tiro medio alto. Y alto también elongará la línea de su pierna. O en caso contrario, disminuirá la apariencia de un torso demasiado largo. Lo que lo hará lucir en general más musculoso, y tradicionalmente masculino. Como ya mencioné anteriormente, en el video de hoy elegí vestir un estilo que imita directamente al personaje de Perry Mason. No es algo que recomendaríamos para todos. Sino que es algo que pensamos que sería divertido, por la naturaleza del video de hoy. La pieza central de mi atuendo es, por supuesto, mi casaca de cuero marrón pintas. Que ciertamente se ha desgastado, a lo largo de los años. La llevo desabrochada para que se pueda apreciar el patrón de rayas de mi camisa. Que es de un estilo más vintage. Así como mi corbata de color marrón medio, que también presenta un micro patrón repetido. Esta no es una corbata corta de la década de 1930. Pero aún así cumple su función con el tamaño de su patrón. Y con la manera en la que armoniza con los otros elementos del vestuario. Mi correa de cuero marrón, también muestra sus años. Y como puede observar, su hebilla plateada también se ve bastante gastada. Mi pantalón es de un tono marrón entero. Y tiene una apariencia arrugada. Llevo medias marrones básicas. Y mis zapatos Darby marrones, también muestran bastante desgaste. Ya que los he tenido durante muchos años. Las suelas gruesas de goma no son necesariamente adecuadas. Para la época de la década de 1930. Pero su carácter gastado en general, parecía apropiado para el video de hoy. Y el elemento final, de mi estilo de hoy, es mi fedora negra. Este es otro elemento que he tenido en mi guardarropa personal durante mucho tiempo. Y por eso se notan sus años. Si hubiera elegido imitar el estilo, de uno de los otros personajes del programa. Como Eve Jonathan por ejemplo. Me hubiera dado la oportunidad de usar, muchos más accesorios. Y en ese caso podría haber ido, a la tienda de Fort Belvedere para buscar algunos. Tenemos una amplia variedad de diferentes tipos de accesorios para hombres. Como pañuelos de bolsillo, corbatas, joyería para el cuello y más. Así que asegúrese de echar un vistazo, para encontrar algo que le encante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!